Entonces, que la unidad, el unirse a la esposa, el principio es dependencia. Dependencia. Aunque el término dependencia tiene connotaciones negativas, dependency en inglés y codependency, sin embargo, el esposo y la esposa deben depender mucho el uno del otro. Son cuerpo y cabeza, debe estar sujeto el uno del otro, deben amarse en forma especial el uno al otro. ¿Cómo se une el esposo a la mujer económicamente? Dándole cheque, ¿quién a quién? Ella a él, él a ella. Pregunta, ¿quién debe controlar las finanzas? El que esté más capacitado. El que esté más capacitado. ¿Quién debe firmar los cheques? ¿Entre los dos? Ella pone la cantidad, él escribe, ella firma. Yo creo lo más importante de todo. Hay dos cosas muy importantes, hermanos. La primera es un presupuesto. Tiene que haber un presupuesto. Ahí en el libro, ¿Cómo fortalecer la familia? Hay un ejemplo de un presupuesto que se puede seguir, que se debe seguir. El presupuesto es para controlar mayormente las salidas. El momento en que gastas más de lo que entras, te vas a las deudas. Y las deudas, dice la hermana White, hay que huirles como a la lepra. Lepra. Juntos deben trabajar en el presupuesto. Juntos deben de decidir quién va a hacer los pagos, quién va a estar al tanto de los pagos, etcétera, etcétera. Y en segundo lugar, aparte del presupuesto, un principio muy importante es que los dos deben tener cierta cantidad para gastar en lo que les dé la gana. Yo vi una pareja, en una ocasión, ese era el gran problema. Ella dice, yo trabajo igual que él, le doy todo el dinero a él. Y quiero comprarme un chicle, tengo que venir a pedirle dinero. Y él muchas veces se hace para hacerse el que manda, dice, no, ¿para qué quiere chicle? Porque me da mi gana, yo quiero tener un chicle. Entonces empezamos a hablar del asunto y la conclusión era esa. Hermana, le digo, entonces usted lo que necesita es tener cierta cantidad. Sí, dice. Pero no me la quiere dar. Y entonces le digo, hermano, usted no le quiere dar a ella. Bueno, pues ahora que la pienso bien, sí, sí, yo le podría dar una cantidad. Entonces le pregunté a ella, ¿cuánto, hermana, cuánto necesita usted? Oh, es que ella empezó a trabajar un segundo turno, un segundo turno, y ese segundo turno se agarraba el dinerito. Pero él le cayó encima y le dijo, no, también me lo das a mí. Y la pobre no se podía comprar ni un refresco. Tenía que ir a pedirle permiso a él. Entonces ella dice, yo quiero un dinerito, yo quiero un dinerito para hacer con ello lo que me dé la gana. ¿Y para qué quieres dinero? Le dice él. Pues para, no, pero ¿para qué? Y el otro día me pediste, me pediste 30 dólares. ¿Para qué querías 30 dólares? Hasta que ella no aguantó y le dijo, estoy ahorrando para comprarte un regalo. ¿Eso querías que te dijera? Imagínate, dame 30 dólares. ¿Para qué los quieres? Para comprarte un regalo. Entonces, el punto fue, ella necesita cierto dinero para gastar. Y le dije, ¿cuánto quisiera usted, hermana? Ella dice, yo con 20 dólares a la semana me conformo. Y él dice, pues te los doy. ¿Seguro, seguro? ¿Trato hecho? Trato hecho. Y ella ya dijo, no, dice, con 10 me hubiera conformado. Y él dice, yo te hubiera dado hasta 50. Pero que den 20. Ya después lo que se habló, ya no valía. Pero un dinerito mínimo que, si ella quiere ahorrar ese dinero por cinco años para ir a ver a su mamá, es su dinero. Comprarte tu regalito, comprarse sus cositas, comprarse lo que sea. Esté, ahora eso se aplica al esposo también. Estén los dos trabajando o no. Si ella no está trabajando fuera de la casa, también necesita su dinerito. Y los dos deben trabajar juntos en el funcionamiento de las finanzas del hogar. Y hablando del asunto de las finanzas, hay algo importantísimo que tienen que hacer. Y estos son los testamentos y asuntos relacionados con los testamentos. Y aquí tenemos al experto, tenemos un abogado en corporaciones. Y no se me va a escapar, Gustavo, pásale. Háblanos un poquitito acerca de los testamentos, acerca de otros asuntos más que él sabe. Esa es su especialidad, corporaciones. Corporaciones. Cómo incorporar compañías y compañías y cosas más por el estilo. Y él en los seminarios, cuando hay tiempo, cuando hay tiempo, da unas presentaciones muy interesantes acerca de testamentos y cosas por el estilo. ¿En qué consiste, Gustavo? Por favor. Buenas tardes, familia. ¿Cómo están? En sus cuadernos, abran el manual de estudiante a las páginas azules. Las páginas azules, por favor. Y permítame su cuaderno, hermano. Aquí están las páginas azules, abran su cuaderno. Y en las últimas páginas donde empieza el número 5. Página número 5 tiene una foto así. ¿Ya la encontraron todos? Planificación de bienes, dice. Anoche les conté que mi papá falleció cuando yo tenía 8 años, 3 días antes de Christmas. Y así como dice el doctor Valenzuela, como acababa de decir, como toda buena familia hispana, mi mamá recibía su dinerito, doctora, médica, pero mi papá, negociante, tenía control de todo el dinero y ella semanal recibía su dinero para comprar y hacer lo que ella necesitaba. Pero ella no sabía nada de las finanzas, nada de qué se estaba haciendo, nada de nada. Una noche, ataque al corazón, pum, ahí estuvo la cosa. Ella no sabía nada, él no había preparado nada. En este país, si usted está así, le va a costar. Y nos costó. Mi papá era dueño de dos restaurantes y un fourplex, un terreno que tenía cuatro casitas. Nosotros vivíamos en una y rentaba las tres. Era negociante, la lleva bien. Más o menos, le gustaban mucho las carreras del caballo. That's another story. Vaya, se iba todo el dinero. Cuando él falleció, no tenía testamento, no tenía nada de nada planificado, nada hecho. Cuando eso pasa, ven en su cuaderno que cuando alguien está en esa situación, uno entra a la corte que se llama probate, la corte susuria, sus, ¿cómo dice ahí? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Su serio. Muy bien. Al entrar a probate court, ahí ese retrato les enseñan que les cuesta. Hermanos, si ustedes tienen una casa que no más vale 200 mil dólares, ese valor de 200 mil dólares, el costo que la corte le administre ese testamento, ese probate, son 16 mil dólares. That's a lot of money. A mi papá, lo que pasó con nuestra familia, el gobierno vendió los dos restaurantes para pagar gastos de corte, para pagar gastos de los abogados, para pagar lo que nosotros deberíamos haber hecho y él no hizo. Y él no hizo. Vendieron los dos restaurantes, cerraron el caso, le dice, ok, el resto le queda a la esposa y luego a los hijos si es necesario. Para decir eso. Nos quedaron, le dijeron a mi mamá que quedaba una deuda arriba de los dos restaurantes que se vendieron para pagar eso. Mi mamá les dijeron, ¿cómo va a haber? Ok, 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 ok. Dijeron, no deuda, quédate con el terreno, ahí estamos. Se quedó con esto. Gracias a Dios. ¿Saben qué más? Yo no sé cómo, ¿por qué pasan así las cosas? Un mes, el mes de noviembre, quién sabe por qué, la gran idea, en el trabajo, a mi papá, él tenía parte de su corporación, tenía life insurance, seguro de vida, y en el mes de noviembre, él la corta. Hermanos, el día que a ustedes se les pase el car insurance, el día 2-12-01, ese día vas a chocar. I don't know why. Ese día, ¡pum! viene el choque. Así pasan esas cosas, no sé por qué. Hay que ser prevenidos. Nos quedamos bailando, mi mamá no tenía nada, no sabía nada, imagínense, se murió mi esposa, y luego dinero, y problemas. cada buen, si ustedes tienen hijos, o tienen casa, es importantísimo tener cuatro cosas preparadas, que se llama el planificación de bienes, cuatro cosas. Uno, esto es lo que es estate planning. Uno, el testamento, en inglés, the will, un will. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es un testamento? ¿Qué quiere decir un will? Un testamento simplemente, bien sencillo es, yo quiero, que a, mi hijito Panchito, se quede con este reloj, se lo quiero para él. El retrato de, la abuelita lucha, que vaya, a mi hija. Tal, 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 estos bienes, es lo que es mío, mi propiedad, yo quiero que se distribuya así, cuando yo falla. ¿Cuántos de nosotros, sabemos garantizados, que no vamos a fallecer, antes de que venga Jesús? ¿Quién? ¿Quién? Miren, voltean y vean, ¿Quién? Ok. ¿Cuántos de nosotros, tenemos estate plan? Voltean y vean, one guy, lo felicito. Yo no sé por qué, hispanos, no nos gusta hablar de la muerte, como que si al preparar, boom, ahí viene, no, no es verdad. Uno, el testamento, simplemente distribuir, los bienes. Dos, aquí en California, se llama el California, living, living will, el California living will, son directivos médicos, ok, ¿qué es eso? Si usted sale de esta, de esta iglesia hoy, va caminando, y el doctor lo atropella, con su carrazo bonito, pero no muere, no muere, está ahí de vegetable, ¿verdad? No puede, ¿quién va a hacer sus decisiones, médicas para usted? Si un bus le pega, boom, pero no fallece, ¿qué quiere usted, que se haga con su cuerpo? ¿Quiere que lo, lo enchufen, y lo, le den vida artificial, y que respiren por usted, y que le piquen, y que le metan? Yo no, yo, y que ya vea a Cristo pronto, saquen eso, y desenchufen eso, yo ya no quiero, ¿qué quiere usted? Hablen entre esposo y esposa, ¿cuáles son, cuáles son, las preferencias, de uno al otro? Es muy importante saber eso, ¿tú quieres que te estén dando comida, si estás ahí, en coma? ¿Qué quieres tú? Es muy importante, porque si llega mi mamá, ¿usted cree? No, no lo va a ir, que viva mi hijo así, ¿verdad? ¿Sí o no? Yeah, yeah, yo ya hablé muy bien con mi esposa, Berushka, mira, please, end it, ellas, igual, y hay que respetar eso, pero, más de respetar, hay que preparar eso, se firma, y eso, es esencial, tercero, power of attorney, poder de abogado, el power of attorney, es más, para esa misma situación, si usted está en ese coma, si usted está, en una manera, de que no puede hacer decisiones, por su mismo, ¿quién apunta a usted, que haga sus decisiones, financieras, para usted, y sus hijos, ¿quién va a cuidar, de sus hijos? si algo me pasa a mí, mi esposo, pero si algo nos pasa a los dos, el tío, o la tía, o amigo tal y tal, ponen a quien, ustedes quieren que sea responsable, poderes de abogado, poderes de abogado, poderes de abogado, poderes de abogado, y finalmente, lo más importante, es el living trust, el living trust, es lo más importante de todo esto, lo que hace el living trust, hermano, ustedes tienen cuentas bancarias, en el banco, tienen su carro, tienen su casa, tienen, que sea, otros bienes, ¿verdad? propiedad suya, y todo está a sus nombres, el nombre, el nombre de su esposo, el nombre de su esposa, el living trust, es una ficción legal, que dice, todos estos bienes, se van a meter, al living trust, y, van a estar, al nombre, del living trust, ahora, los dueños, de su casa, no, son, Juan, y Michelle, Santiago, no, no, ahora, el dueño, de la casa, legalmente, es, the Santiago, living trust, esos son los dueños, ¿por qué? ¿por qué, al fallecer, Juan y Michelle, el trust, no fallece, evita, uno, completamente, la corte, provee, la corte, su serio, se evita, completamente, porque, el dueño, de esos bienes, no ha fallecido, el dueño, es el living trust, por eso, se llama living, siempre vive, y, dependiendo, en cómo, alguien, ha, puesto, órdenes, que se va a distribuir, los bienes, el living trust, de acuerdo, a esas órdenes, distribuye, ok, básico, sencillo, cuatro puntos, ese es, estate planning, ahora, nomás como, no, como, pie de, pie de página, en California, en ese estado, toda propiedad, entre esposo y esposa, al fallecer, uno o el otro, al divorciarse, es separado, 50, 50, mitad y mitad, 50, 50, toda propiedad, entre esposo y esposa, ok, es 50, 50, 50, ok, al menos, de que haya un prenuptial agreement, un contrato, algunas excepciones, muy pocas, toda propiedad, es 50, 50, pregunta, automáticamente, 50% va a la mujer, o al que no, al, al cónyuge, ok, casado, perdón, al que queda con vida, cualquier, esposo o esposa, que, que vive, automáticamente, 50% del estate, ok, esa granja, todo lo que es, todo lo que es propiedad, todo eso, va 50% a la esposa, automáticamente, y luego de ahí, se distribuye el resto, de acuerdo al testamento, que si está bien hacer un prenuptial agreement, si uno es adventista, bueno, mire, el prenuptial agreement, muchos dicen, que un agreement, prenuptial, un acuerdo, antes de casarse, es, es, es preparar ya, el divorcio, verdad, cuando nosotros nos divorciemos, yo me quedo con lo que es mío, tú te quedas con lo que es tuyo, el prenuptial agreement, es para gente, que tiene, mucho, 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 mucho bienes, mucho, mucho, mucho dinero, antes de casarse, porque una vez, que se casen, todo lo que se gana, durante el tiempo, que están casados, 50-50, es nomás, si alguien tiene mucho, 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 mucho antes, y, hay, instancias, donde ciertas corporaciones, ciertos negocios, en los acuerdos, que están en esa corporación, los dueños, por causa de acuerdos, que se han hecho antes, es esencial, que hayan un prenuptial agreement, y no tiene nada que ver, como me voy a negociar, es parte de, pero eso ya es, cosa de Bill Gates, y como se llama, el Brad Pitt, bueno, puede, puede ser el Living Trust, pero el Living Trust, lleva, casi automáticamente, el testamento, ok, los otros dos, son muy importantes, y sencillos, no, no, busquen un abogado, decente, que, que, que sepa lo que se dice, ¿y quieren saber algo bien interesante? Su conferencia, se lo hace gratis, les piden, por favor, en su testamento, recuerden a la iglesia, ok, dejen a la iglesia, 10%, es justo, yo creo, es ser buen, buen mayordomo, de su dinero, recordar a la iglesia, para seguir, el trabajo de Dios, 10%, es de Dios, dejarles, y luego, se lo hacen gratis, si quieren más información, yo trabajo con el departamento, yo les puedo, conseguir ayuda, y eso, un abogado mínimo, para esto, cobra como 2,500, para, para si tienen más una casita, y cuatro hijos, algo así, si tiene más propiedad, pues, ahí va subiendo, apartamentos, dos casas, tres casas, lo que sea, si uno no tiene un acuerdo, prenuptial, cambiando eso, hay muy pocas cosas, de excepción, de que no entran, a lo que es, junto, pero casa, carros, bank accounts, todo, es junto, entonces, es 50-50, ok, eso es, estate plan, pregunta, es, es, bueno, es, 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 arreglar el estate plan, hay un cuestionario, que uno llena, tengo tantos hijos, vive mi papá y mi mamá, tengo, estos son nuestros bienes, tengo casa, ta, 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 aquí, propiedades estas, tal y tales, dependiendo en cuánto les toma a ustedes que entreguen eso, ellos otras dos semanas, tres semanas para arreglar el papeleo, vienen, firman, ciertas firmas notarizadas, es todo, por el internet, no los, no, 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 no es buena idea, es muy, muy, muy pocas las cosas que, que se deben, legales, cosas, asuntos legales que se deben tratar por el internet, siempre es buena idea buscar un buen abogado calificado, y la, la, la conferencia tiene sus abogados, tienen todo un trust department, ¿ok? ¿Una pregunta? No, lo que está afuera en diferentes países, eso allá se arregla, correcto, es muy diferente, en México tienen poderes, y es muy diferente, ok, una pregunta más, ¿hay personas legales que tienen propiedad en este país? Es su propiedad, es su propiedad, yo diría más importante hacerlo, ok, mucho más importante, es, es legal, es legítimo, es legal, ser dueño de propiedad en los Estados Unidos, sin ser, americanos, ciudadanos, sin ser residentes, sin ser legal aquí, ¿verdad? Un japonés, si quiere, puede comprar, como lo han hecho, el, el edificio de Rockefeller, ¿verdad? ¿Quién, quién es el dueño del Rockefeller Center en Nueva York? Japoneses, ellos no son legales aquí, son dueños, ahora, no es legal estar en este país, ilegal, ¿verdad? Lo pueden deportar, pero usted es dueño, es dueño, ha pagado, es suyo, y la constitución es, es lo que le protege eso. Pregunta. Una pregunta más, usted tiene un comentario acerca de las firmas, ajá, por ejemplo, si yo, me iba a hacer un testamento, pero no alcanzo a firmar los papeles de ustedes. ¿Cuáles papeles? Los testamentos. Ajá. Bueno, ahí, ahí se complica mucho la cosa, y, y cuando ayer me preguntó el doctor Valenzuela, y yo me fui platicando con Berushi, cuánto a mí, hermanos, a mí, los libros, los libros de, law school, a veces, 300, 350 dólares, un tomo, los más caros, fue un curso, de, pero unos libros bellos, así, grandotes, cada libro, 400 dólares, dos libros, para un curso de la ley y la religión, buenísimo ese curso, pero ahí está bastante complicado, se entra a lo que llaman holographic will, un testamento que uno, se tiene que, se ve que usted lo puso en su propia letra, ok, ahí se complica mucho, y si quieren les puedo dar una, una clase en eso, pero van a tener que comprar los libros, esos sí están caros. Si va a ser el estate plan, hagan los cuatro, it's important, it's important, tienen hijos, ¿cuántos tienen hijos? Wow, ¿quién los va a cuidar, si algo les pasa hermanos? Así, oh well, que yo nunca voy a fallecer, que les vaya bien, no, no, algo puede pasar, ahorita, se cae este edificio, y aquí quedamos todos, ¿sí o no? Ya, es la vida, hay que prepararse, ser prevenidos, y cuidado con esa, aseguranza de carros, páguenla, porque el próximo día, oh yeah, oh yeah, gratis, dejando el 10% a Dios, no se lo está dejando a la conferencia, se lo está dejando a Dios, sí, es sobre, la pregunta es cuando dice el 10%, es sobre el estate, es un, es por ahí, es 10% por ahí, ok, y ustedes tienen mi información, ahí en la, en la, en el cuaderno, en la carpeta, ahí está, si cualquiera, ustedes que tengan preguntas, de lo que sea, me pueden preguntar, y yo los dirijo con la conferencia, ok, gracias, gracias, contestando, una pregunta que hubo por ahí, desde el punto de vista de Génesis 2.24, deben haber, el prenuptial agreement, Génesis 24 dice, hay que unirse financieramente, así que si te casas con una millonaria, dile nada de separación de bienes, Génesis 2.24, dile, Génesis 2.24, muy bien, muchas gracias Gustavo, esto es importantísimo hermanos, si nosotros tenemos ese problema, los hispanos, no que, como después de, de la muerte vamos al cielo, así que para qué nos preocupamos, por las cosas terrenales, verdad, pero esto es para los que quedan, especialmente para nuestros hijos, y yo creo es buena mayordomía, buena mayordomía hacer este asunto, por eso es que la conferencia nos lo da, gratuitamente, si lo queremos hacer, ok, vamos a tomar un break en cinco minutos hermanos, después viene la última presentación, pero antes de eso, Pastor,